Hola mis amores, hoy es día de receta y con esto les traigo una receta otoñal que son garbanzos, un guisado de garbanzos con pollo que está facilísimo y riquísimo de hacer así que empezamos, vamos a necesitar medio kilo de garbanzos precocidos, una pechuga deshuesada de pollo también vamos a necesitar chile dulce o pimientos y una cebollita, yo he hecho dos tipos de pimientos pero igual ustedes pueden utilizar uno, dos papas medianas y dos zanahorias las papas y las zanahorias las vamos a pelar y a trocear en cuadritos, en bloquecitos, así lo hago yo y las pimientos y las cebollas dan lo mismo, vamos a trocearlos en pequeños trocitos vamos a poner cinco tazas de agua a hervir y ya cuando está un poco hirviendo yo pongo la pechuga ahí para que se cocine bien y ahora, eso es algo que les quiero decir porque a mí me lo dijeron y no sé creo que es cierto, yo le quito toda esa espuma que le va saliendo porque dicen que eso son como todas las toxinas que le sale al pollo, así que eso lo voy quitando, no sé bueno ya después le agregamos lo que son las papas y la zanahoria ustedes se preguntarán por qué le he hecho papa, la papa más que todo es para que para que se ponga un poquito más espeso el guisado aquí también le agregamos todo lo que son los olores, el pimiento, el chile dulce y la cebolla y después sal y pimienta al gusto, lo que ustedes quieran agregarle más de especies pues eso ya depende de ustedes también yo le pongo un chorrito de aceite de oliva, le he hecho un poco de azafrán o puede ser achiote para darle color generalmente yo le he hecho culantro o cilantro pero no tenía así que le eché esta especie que es similar pero en forma seca y por último le he hecho polvo de pimiento picante para que le dé un saborcito y un cubo grande de consomé de pollo ya lo revuelvo bien y aquí está el pollo, miren ustedes lo voy a dejar un poquito más hasta que se me cocine bien bien una vez que ya se ha cocinado profundamente el pollo pues lo saco de la olla y lo voy a desmenuzar y lo que hago es simplemente así con un cuchillo y un tenedor esta es mi forma de desmenuzar el pollo no sé ustedes cómo lo hacen pero para mí es una forma súper fácil y ya cuando está listo pues igual lo metemos también a la ollita aquí me hizo mucha gracia chicas porque yo estaba viendo que mi guisado estaba como no sé como que algo le faltaba y obviamente que le faltaban los garbanzos los garbanzos se pueden poner junto con las primeras verduras o también después no pasa nada ahora revolvemos y dejamos cocinar un poco más y que se reduzca el agua y así nos queda este guisado de garbanzos chiquillos y chiquitos de verdad que queda delicioso y ya lo podemos servir así miren ustedes qué rico pero a los golositos a los comelones de la casa también lo podemos servir con arroz blanco y así es como le encanta a mi hijo entonces como pueden ver yo hago pongo una tacita de arroz le abro un agujerito en el medio y ahí le pongo el guisado de garbanzos con pollo y así queda esto delicioso fácil porque es facilísimo de hacer para estos días de otoño y bueno mis amores aquí tengo a mi hijito ya comiendo cómo está mi amor la comida está rica si no buen provecho